Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Realmente, dentro de la historia que podemos contar de la lucha que llevamos en esos 40 años, después de por qué decidimos no volver a San José, porque ahí nos sacan arrastrados de la asamblea y ya todo el mundo lo sabe, sin embargo, pues se olvidan estas cosas ya hace 11 años de este proceso. Y después de esa arrastrada de San José, nos damos cuenta que no hay otra alternativa, como decía Sergio Rojas. La única vía que podamos tener nuestras tierras es la recuperación por la vía de hecho. Y ahora nosotros le agregamos no solamente la vía de hecho, sino la vía de derecho. O sea, es un derecho que tenemos. Y ese derecho está establecido en una jurisprudencia de este país, y realmente cuando un Estado costarricense no reconoce esos derechos que tenemos como pueblos indígenas, que ellos mismos firmaron en una asamblea legislativa o en decretos que ha hecho el gobierno, pues comenzamos a hacer el proceso de recuperación. Cuando nosotros entramos a esta finca, a Crunchurín, hicimos la recuperación, uno puede visualizar procesos interminables, procesos que a uno realmente lo agobian. Yo no puedo entender cómo un juez puede determinar en un interdicto agrario un mejor derecho a oposición de los usurpadores. Y esa es una lucha que llevamos y que tenemos. O sea, yo creo que el derecho indígena está en papeles, pero el derecho indígena es el derecho milenario que tenemos de estas tierras. Es el derecho que cuando llegaron los invasores a estas tierras, que llegó Cristóbal Colón, estas tierras eran de nuestros tatarabuelos. Estas tierras estaban habitadas por indígenas, no eran tierras que estaban desocupadas. Y desde ahí entonces yo digo que hay una situación enormemente racista de un Estado hacia los pueblos indígenas. Cuando el Estado, en 1939, dice que las tierras en Baldío, las tierras donde vivan los más naturales, son propiedades de ellos, ese Estado desde ahí debió reconocer esa identidad, esa cultura, esa vivencia que tenían nuestros abuelos. Y yo creo que desde ahí el Estado, lo que pasa es que el Estado de Costa Residencia ha sido un Estado muy hábil para exterminarnos. Ha utilizado el lema de que somos un país de derechos humanos, respetuosos de todas las situaciones, pero los pueblos indígenas nos arrinconaron. Verde. Exactamente, un país verde. Y dentro de ese término, a mí me da risa, porque cuando hablan de un país verde, en los años 70 el Estado pagaba para que votaran los montaña. O sea, los indígenas eran los pagos porque no accedían a un crédito para votar bosque. Y entonces hay una contradicción enorme en ese proceso. Entonces yo me ubico en ese concepto, digamos, un poder ejecutivo que todo lo oculta, y que todo dice estar muy bonito y estar muy elegante. Un poder legislativo que aprobó una ley en el 77, que aprobó el convenio 169 en los 90, la declaración de Naciones Unidas, pero hasta ahí nunca quiso aprobar el proyecto de autonomía, que era un proyecto que nosotros habíamos trabajado arduamente de nuestras comunidades, con pensamiento nuestro, de cómo queríamos que fueran nuestros territorios. Esa asamblea no lo aprueba y luego llegamos a un poder judicial que no todo lo judicializa. Y todo es bajo un marco de derecho y desconociendo todos nuestros derechos. Y entonces tenemos, topamos con esa barrera interminable de esta situación. Entonces, de este proceso se aprovechan los terratenientes, los usurpadores de nuestras tierras. Y entonces usted oye ahora a la hora de que los pueblos indígenas son multiécnicos y pluriculturales, ¿verdad? O sea, y es ese proceso que viene y se viene dando dentro de esta situación. Yo digo que el Estado costarricense, por algo dijo o creó el territorio térrabo. Si creó un territorio de térrabo separado del de Boruca, es porque este territorio le pertenece a los térrabas, le pertenece a los broran. Y desde ahí, yo creo que hay que trabajar esta expectativa. Entonces, yo vuelvo a decir, o sea, mira, en los años 80, había que ser valiente para decir, soy indígena. Y estoy luchando por un derecho. Porque este país era un país de blancos. Y si usted llegaba, todo el mundo era blanco. O sea, nadie quería ser indígena. Hoy las cosas han cambiado. Hoy todos dicen ser indígenas. O sea, y eso no se vale. O sea, no se vale. Después de que nosotros hemos pasado 40 años, pues vea, son cuatro décadas de lucha. Nos hemos envejecido en ese proceso de lucha. Y han muerto. Y tenemos dos asesinatos. O sea, no se vale. No se vale porque entonces el derecho indígena es otro. El derecho indígena es la conmovisión, es la espiritualidad. ¿Por qué recuperamos estas tierras? Porque estas tierras no tenían vida. Estas tierras estaban muertas. Hoy estas tierras comienzan a tener vida. Y si usted va a la recuperación, esas recuperaciones comienzan a tener vida. Mira, en Crunchurín ahorita hay como 100 personas vivianas. En estos días teníamos el sábado la vacunación del COVID aquí en Churín, que es un espacio que vamos ganando. Y yo vía, me llenaba tanto de alegría ver un montón de niños felices, que hoy pueden correr y que pueden gritar y que pueden hacer un montón de cosas. Estela, de esos niños que vivían posiblemente en una casita pequeñita, donde no tenían dónde sembrar una yuca, donde no tenían nada. Eso no se vale, Estela. No se vale que el Estado costarricense diga que el territorio de Terra son 9.355 hectáreas, pero que no dice que el 80% estaba en manos de no indígenas. Del 2018 a esta parte, Estela, nosotros estamos recuperando casi 3.000 hectáreas en las recuperaciones que se han hecho lo que le llamamos la bajura del terrao. Ese proceso, entonces, ¿qué nos dice? De que la única opción que hay para que la tierra vuelva a estar en manos nuestras es por la vía de la recuperación, por la vía de hecho y de derecho, como estamos diciendo ahora. El Estado costarricense, calculen que el 2014, le dijimos al Estado, a Ana Gabriel, aquí tiene 17 fincas de prioridad. El Consejo Mayor en Broran le dice al gobierno Estos son las personas más malas que tenemos en nuestro territorio. Estos son los terratenientes que nos humillan, que nos avasallan, que nos hacen de todo. Necesitamos que nos recuperen estas 17 fincas. ¿Cuántos años llevamos? 2014 al 2021. Y no hay ni una finca recuperada. El famoso censo. Hablan del Plan RTI. Y se enojan conmigo porque yo digo que el Plan RTI es una porquería. Y se enoja el gobierno conmigo. Pero Estela, es que, ¿qué me dice el Plan RTI? Plan de Recuperación de Territorio Indígena. Eso no es cierto. Es un estudio que están haciendo. Es un estudio y le hacen ver al mundo que están en un proceso de recuperación. Y entonces, resulta que Terraba tenía que ya estar terminado. Y vea, ¿qué han hecho en Terraba? Hay un censo. Hay un censo y entonces, este, hay un... Ahora, ahora dice que están ahí en las delimitaciones de Boruca, Terraba, que tienen que ir, inclusive los Terraba y los Boruca, ponerse de acuerdo, ¿por dónde es el límite? Por Dios, están los decretos. Están los decretos establecidos que dicen las coordenadas, dicen todo. Ellos son los que tienen que hacer las líneas. Pero ahora, para ganar tiempo, entonces, no, hay que Boruca y Terraba, ponerse de acuerdo, para que vayan, para ver por dónde es que va el... O sea, por Dios, eso no funciona. Eso, si realmente el gobierno estuviera diciendo que es que va a reconocer tierras ancentrales, entonces tendríamos que irnos al río Limoncito, trepar por Potrebro Grande, salir al alto de bolas, sacar Míbar y caer al río Brujo. O sea, esa sería la tierra ancentral del pueblo Terraba. Pero bueno, volviendo al proceso de recuperaciones, entonces yo tengo esa situación. No es posible, no es posible que todas las instancias estén dando derechos a los terratenientes. No es posible que estén diciendo que los Ramírez aquí tenían desarrollo. Yo me pregunto, ¿a qué le llamamos desarrollo? ¿A que aquí no había vida? ¿A que cuando llegamos aquí, Estela, no había un pajarito? No había nada, era increíble, el silencio, el calor. Voy a meter la cuchara yo aquí. Yo aprendí con ustedes hace pocos años, en realidad, porque yo era una de las que aprendí en la escuela que en este país solo éramos descendientes de españoles, de europeos. Y entonces yo aprendí con Sergio, no me acuerdo con quién, cuando los usurpadores decían que los indígenas no sabían trabajar la tierra, que era un desperdicio. Y que sí, que ellos deforestaban, metían ganado, y que eso era trabajar la tierra. Y ustedes me enseñaron que no, que la madre tierra se respeta, que no hay que devastarla, que se siembra diferente. Eso lo aprendí. Estela, mire, ¿y por qué tenemos pandemias? ¿Por qué las pandemias se expanden ahora a una velocidad increíble? Porque el ecosistema está destruido, ya no hay barrera, ya los vientos ahora pasan de lado a lado, las lluvias, cuando vea, cuando llueve, son desastres nada más. Porque esas lluvias no tienen dónde sostenerse. No hay cómo, o sea, y entonces caen en esas, y se hacen esas enormes correntadas, se hacen... Yo me pongo a ver aquí, aquí tenemos árboles de guapinol. El guapinol, cuando estaban chiquitillos lo comíamos, y era una fruta que, digamos, echaba... cuando comenzaba a veranarse, él se bota todas las hojas, y se llenaba de flores, y ahí aparecían los frutos. Pero ya en marzo, en pleno verano, esas frutas caían, y uno las... las... las comía. Y yo le digo aquí a mi esposa, por ejemplo, tenemos palos de guapinol. Todos los años, todo el año pasan floreados, y con frutos. Increíble. Pero usted va ahorita, y va a ver los guapinol aquí, que están aquí a la orilla de la casa, están con frutos. ¿Qué está pasando? Pero ese fruto no sirve, Estela. Esa vainica, cuando cae, está negra, está podrida. Ya no hay semillas, o sea, se están entonces... Que es el cambio climático. El cambio climático, nos está afectando. Y entonces, las recuperaciones nuestras, Estela, van en esa lucha, en... ¿Cómo podemos hacer para sobrevivir? Le llaman desarrollo, mil hectáreas que tenían los Ramírez aquí, cuatro piones. No sé, dice que tenían 500 cabezas de ganado. Cuatro piones. Y ve usted, esos pastizales, ni nada más, como le digo, ni un pajarito. Aquí no hay un limón, no hay una naranja, no hay una fruta. Usted vaya a ver ahora, todos los recuperadores, tenemos siembros. Hay comida. Todos estamos sembrando, ahí peleando con ese pasto. Vamos dejando todos los arbolitos que vayan creciendo, ahí los vamos cuidando para que comiencen a crecer, comiencen a ser. O sea, que comiencen a... y entonces uno dice, Estela, la luna llena, a mí me da un gusto oírlos de Pescuinte cantando. Ah, qué lindo. Tres años y medio después. Y yo me pienso entonces, qué lindo cuando mis nietos, tengo un nieto de seis meses, tenga 20 años. ¿Cómo será esta finca? Ah, qué maravilla, qué cosas, de que él ya no tenía ninguna posibilidad de verla. Vengo de entrevistar a indígenas de Chinakichá. No me sorprende, pero es algo que, pues que no lo había interiorizado yo. Cómo me dicen que la cultura cabecar de ellos, ahí en ese lugar, se estaba perdiendo, porque ellos eran trabajadores, eran peones, trabajaban por un jornal, que no se reunían, eran avasallados por sus patrones, trabajaban la tierra de ellos por un jornal. Claro. Y entonces, ¿cómo se sienten de bien ahora que retomaron la lengua, se reúnen, celebran, hablan de sus tradiciones y que están volviendo a ser lo que eran? Esa es la maravilla, Estela, porque inclusive aquí usted pasa igual. Aquí nosotros estamos, aquí nosotros estamos en el proceso de, de esa vivencia, de esa ricura, o sea, los niños se sienten sumamente contentos, o sea, uno ve las caras, esas caras de sus niños, que es otra forma de ver. Nosotros, la propuesta nuestra es, en algún momento traer, hacer una negociación, la vez pasada vinieron los hermanos Teribes, y hacer una negociación con los hermanos Teribes, para que vengan, algunos meses, a intercambiar, esa cultura, y esa sabiduría, que todavía tienen ellos, con nosotros. Que nosotros la hemos, hemos ido perdiendo, por todo el sistema de imposición que tuvimos. Usted sabe que nosotros, los franciscanos, los franciscanos, fueron los, los que, nos hicieron todas las órdenes, y, 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 los colonizaron, de tal manera, que era, era increíble, yo no sé, yo a veces digo, pucha, sin embargo, hay una, una rama, que, que, que nos hemos sentido como más, como más liberados, ¿va? De no ser peones, yo, yo siempre pensé, ¿y por qué yo voy a ser peón? Es mi territorio, o sea, es mi tierra, no, yo no puedo ser peón, y comenzamos esa lucha, aquí en esta tierra, muchos terrabos, ustedes, vean la distancia que está terrabos, y muchos terrabos venían, a trabajar aquí, de peones, a esta tierra, yo, siempre dije, no puede ser, nosotros no podemos ser peones, en nuestra tierra, y ha sido una lucha, que hemos llevado, y que, y que, pues estamos, candentemente, aquí, la lucha sigue, porque, me, me parece, demasiado, problemático, como digo, y es una pelea, que tenemos que dar, de que los interdictos agrarios, no los hagan, en territorios indígenas, esos interdictos agrarios, son pleitos, que duran, ocho, diez años, hasta más, y, no es justo, que los terratenientes, sigan usurpando, nuestras tierras, sigan, utilizando nuestras tierras, y nos sigan, llamando invasores, a nosotros, siendo los verdaderos dueños, y yo creo, que, que esa lucha, hay que darla, y, aquí nosotros, vamos enfrentando, dos, dos interdictos, dos pérdidas de interdictos, ahorita está, apelado, y va, y ahí, y ahí seguirá, verdad, pero, pero, pero me parece a mí, que no es justo, cuando nosotros llegamos aquí, acordamos, con el usurpador, una vía rápida, y, y eso es muy importante decirlo, porque eso nadie lo dice, acordamos una vía rápida, por, eh, lo que el Poder Judicial, llama ahora, justicia restaurativa, ahí está, ahí está, en el juzgado, usted puede ir y decir, bueno, vengo a buscar, el, el pleito de justicia, restaurativa, de Kunchurín, le va a decir, seguro que ya se archivó, yo no, no me he dado cuenta, porque, los Ramírez se quitaron, ah, ¿por qué se quitan, Estela? porque no les conviene, porque no les conviene, o sea, ellos tienen que demostrar, que son poseedores, de buena fe, en esta tierra, ah, y entonces acuden, al agrario, al interdicto agrario, donde el juez, no, no toma ningún reparo, y simplemente resuelve, por un derecho, de mejor posición, porque los Ramírez, así dice la resolución, los Ramírez demuestran, tener cercas, tener, ganado, tener casas, eh, cercas, o sea, no, pero, ojo, esta tierra nuestra, cuando llegamos aquí, yo le dije a los Ramírez, no, se pueden llevar, todo lo que tienen, encima de esta tierra, pero esta tierra es nuestra, nosotros no vamos a pelear, nada de lo que está, encima de esta tierra, casas, corrales, todo lo que, cerca, todo lo que le quieran llevar, y ahí se llevaron, todo lo que pudieron, se vinieron a llevarse, pero sin embargo, el pleito sigue, y entonces, eh, ahora estaba, me da risa, porque, hay un montón de compañeros, que, racificaron, para un bono de vivienda, pero entonces, la ADE, dice que, dice que esta tierra, está en conflicto, y no le puede dar, la certificación, es decir, vea, vea, ya que barbaridad, o sea, ay, que mezquindad, es una mezquindad terrible, eh, porque, porque al final de cuentas, estas tierras son nuestras, ah, y ya los Ramírez, ni siquiera están aquí, calcule usted, me llama la atención, Pablo, que la mayoría, de los usurpadores, no vivían en las fincas, sí, eran fincas de ganado, que, para usufructuar, nada más, no era que necesitaban, vivir en esas tierras, la mayoría, no vive, ah, y los que viven, digamos, terratenientes que viven, acá, por ejemplo, como Luis Chinchilla, el, el suegro del, el juez, Giancarlos, eh, tiene una mansión, verdad, ah, el, el otro, el, que no vivía, el suegro de Tom Solís, ah, tampoco vivía, en el territorio, como mil hectáreas, ah, al lado de, 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 ah, ah, ahí está, la, la, la finca de Tom Solís, y por eso Tom Solís, sacaba en la nación, el, el perfecto régimen comunista, territorios indígenas, pero por qué no digo, pucha, mi suegro tiene una tierra, en, en, en terra, recuerdo también cuando Otón impulsaba que les pagaran, que les dieran, que les retribuyeran esas tierras a todos, a todos, claro, que buen negocio, no? que buen negocio, así es, así es, o sea, ilegal, porque bueno, ya el suegro de Tom dice, dicen, yo no lo conocí, dicen que murió, y entonces yo ahora me pregunto, y bueno, y seguro que esa finca, Tom debe tener un pedacito, o sea, este, y son, son temas muy complicados, muy, muy complicados, porque eso no se dice, eso no se dice, y yo digo que no se vale, o sea, eh, que nos digan a nosotros, violentos, malos, usurpadores, dañinos, o sea, todos los peros, y, eh, pero no se dice, ¿cómo es posible que, eso que está diciendo de China, que está, Hilbert, ah, tenga tierras de China, que está, y entonces, Hilbert es el, eh, transportista, transportista, de la Musoc, el dueño de la Musoc, correcto, el dueño de la Musoc, hoy me enseñaron parte de las tierras, que eso es un montón de tierra, que él no tiene necesidad de vivir ahí, que lo que tiene es ganado, por eso está peleando, es correcto, por eso no le sirven que haya recuperaciones, por eso no sirve que haya recuperaciones, recuperaciones, este, en, en este proceso, y, y ya, y esa es parte de la, de la vivencia, que tenemos, eh, y de la lucha que llevamos, nosotros sí creemos, que estamos en una lucha justa, en una lucha de derechos, como he dicho, y en una lucha, donde, los asesinatos, que han ocurrido, el único culpable, culpable, es el gobierno, porque ese gobierno, no ha cumplido, lo que él mismo estableció, dentro de ese principio, de derecho, para pueblos indígenas, y yo siempre he dicho, que el gobierno nos dio, como personas, humildes, sencillas, que nunca íbamos a reclamar, derechos, y que nunca íbamos a, a decir nada, dentro, de estos procesos, eh, legales, que llevamos, sin embargo, las cosas tienen que cambiar, y tienen que cambiar, porque nosotros pensamos, en las futuras generaciones, que va a pasar con ellos, si nosotros estamos sufriendo, si nosotros no teníamos, donde sembrar una yuca, que va a pasar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, o sea, tenemos que darle un mejor, una mejor forma de vida, una mejor forma, o sea, ya le digo, aquí tengo, mis dos nietos, y, y son tan felices, ah, tuvimos la, la, yo digo, que la dicha, y mi hijo trabajaba en San José, vivía en San José, ahora para la pandemia, los dos se quedaron sin trabajo, y, y mi hijo me decía, orgullosamente, papá, por suerte puedo, tengo para donde irme, ah, bueno, yo hace, antitos de la pandemia, buscándote a vos, para entrevistarte, una muy buena entrevista, que te hice hace, como dos años, llegué a la casa, que tu hijo estaba construyendo, a orillas no, porque es bastante largo, pero, digamos que a la par del Terraba, es un paraíso, y me vengo a enterar ahora, que vos también, tenés un pedazo aquí, a la par del Terraba, vieran ustedes, el lugar maravilloso, que tienen, así es, y entonces uno, Estela, uno se levanta aquí, en la mañanita, y es tan bonito, es tan, a pesar de, con todas las amenazas, que vivimos, con todas las, situaciones, ¿te han vuelto a amenazar? de Facebook, de, vea, ese Facebook, uno, 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 se pone a pensar, ¿qué irá a pasar? pero al final de cuentas, uno se levanta, Estela aquí, y es tan bonito, porque, pucha, acá es otro ambiente, es otra, otra vida, yo, en la mañanita, me voy, y hago un trabajito, luego vengo, y comienzo a trabajar, con mi trabajo, de la UNED, que tengo que hacer cosas, y, y es muy, como muy relativo, o sea, es un ambiente, saludable, cuando yo llegué aquí, Estela, pucha, volaba tres machetazos, y estaba ahogando, ahogando, tenía un montón de años, de no estar en el campo, y, y, y entonces, aquí mi vida ha cambiado, te están cuidando, tenés medidas de protección, todavía, mire, aquí, todos los días, llega la policía, todo, dos, tres veces, por semana, llega, eh, protección a la víctima, como siempre, cuando pasa algo, por ejemplo, entonces, inmediatamente, ahí Pablo, sabemos que, vos no te querés ir, pero, hay tanto la puerta abierta, para que, si en el momento, querés salir del territorio, eh, nosotros, te, 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 sacamos, te hacemos las cosas, de todo, pero eso, yo sí creo, y lo tengo que decir, yo creo que, que algo, algo, algo se ve, algo se ve, o sea, de que, y yo siempre digo, eh, que la policía viene, viene en la noche, a veces se paran, yo aquí no los veo, pero es decir que a veces se paran allí, eh, de algo sirve, me, me molesta, y me entristece, que no hicieran lo mismo con Sergio, a mí, cuánto me hubiera gustado, que hubieran hecho lo mismo con Sergio, o sea, y que, y que, y que posiblemente, este, a nosotros, pues, nos persiguen, por otros lados, estamos completamente seguros, que los terratenientes, tienen que ver con el asesinato de Sergio, eso no lo podemos probar, pero estamos seguros, o sea, eh, y que van a usar artimañas, y ya, ya decían, por ejemplo, eh, y a uno, a veces le da tristeza, a veces le da risa, a veces da, no sé qué, nostalgia, eh, porque es un Facebook que salen, sacaron uno en China, Kicham, este, con un sacrificio, y entonces, hablando de mí, eh, y luego, sacan, Facebook, bueno, eh, y entonces uno dice, si ellos mismos están diciendo, no hicimos nada, no era Sergio, o sea, no hicimos nada con asesinar a Sergio, ah, resulta que hay otro peor que Sergio, y entonces yo siempre converso con mi esposa, y le digo, vea, vea todo lo que dicen, ahí están diciendo que ellos entonces mataron a Sergio, ah, y, 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 que interesante, verdad, porque son procesos que están ahí, que, pucha, ah, ¿quién es lo que pasa? A veces me pongo a pensar que de repente nosotros, como indígenas, broran, no tenemos la dimensión de lo que es nuestro territorio, ah, y, y me pongo a analizar a veces eso, y digo, vea, pucha, sí, eh, cuando yo camino a esta finca y me encuentro, ¿cómo la han guaqueado? ¿Cómo sacaron? ah, cuando, cuando esta finca la compró Mr. Kong, porque estaban haciendo la carretera interamericana, y ese gringo vendió todo el material del río para esa carretera, o sea, entonces, eso era lo que le interesaba a él, no le interesaba la tierra, lo que le interesaba era, las 20 hectáreas que dice que compra Mr. Kong, ah, lo hizo con visión de ese río, y él vende todo el material a la carretera, que no era de él, exacto, que no era de él, que era de él, territorio broran, y qué duro, cuando, cuando uno escucha, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ahí, que Manrique decía, lo primero que llega Manrique nos dice, cuánto, veamos, ¿qué año es Manrique? Manrique dice que era el administrador, ¿de? de esta finca, ajá, pero es interesante, porque luego Manrique, el ganado que había, aparece que es un ganado de una sociedad, porque esto es pura sociedad, ¿verdad? el ganado que tenía, tenía una marca, y que le pertenecía a una sociedad, Ryusen, que no estaba aquí, esa sociedad, Manrique es, el, el gerente de esa sociedad, Ryusen, o sea, él dice que es el sobrino, no sé qué de lado, son todos los negocios que ellos hacen, cuando Manrique llega, lo primero que nos dice es, muchachos, señores, cuánto quieren, díganme, cuánto quieren, no ven que aquí hay muchos solos, aquí están a todos solos, ustedes tienen donde vivir, y cómo sabían que tenían donde vivir, cómo sabían, o sea, si no tenían, yo no tenía nada, Estela, yo no tenía nada, yo, yo gozo, porque yo les digo que yo vivía de mis amigos, ahí, y, este, esa es la primer propuesta que hace Manrique, después en el juicio, cuando estaba llevando el juicio, pregunta, le pregunta al juez, que si tienen algún, alguna comunicación con la Adi de Terra, y ellos dicen, que sí, que a la Adi le daban un, no, un torete todos los años, o sea, esas cosas, como indígena que soy yo, para mí son humillantes, yo no puedo, Estela, decir, bueno, ok, ahora, aquí, yo vine a recuperar esta tierra, y deme, 50 mil pesos todo y me voy, o sea, es, ¿cómo se les ocurre? Nosotros vinimos, como dije, por esta tierra, esta tierra no pertenece, y esta tierra es la que nosotros estamos luchando, y así usted verá todas las recuperaciones, todas las recuperaciones luchamos por la tierra, lo que está encima de la tierra, ellos se lo pueden llevar. ¿Cuántas recuperaciones hay en territorio, Oran, en este momento? En este momento, en este momento solo hay, cuatro, cuatro recuperaciones. ¿Qué porcentaje de territorio es recuperado? Casi 3 mil hectáreas, en esas cuatro. ¿De cuánto? Del 2019 para acá, de 2018. No, pero de, del 2018. ¿Cuánto tiene en total el territorio, Oro Gran? De 9 mil, 300. ¿Hay bastante recuperación? No, si hay bastante, hay bastante. Y esas cuatro recuperaciones se las reparten entre mucha gente. Entre indígenas, sí, correcto. Aquí están todos los crunes, crun es tierra, entonces está crun, duon, crun, empezamos con la de nosotros, que es crun, churín, luego sigue crun, y luego sigue crun, ya y go, esas tres, y luego está, Mano Tigre, la que le recuperamos a la Adi, que es la de San Andrés, y luego está la de Catarata, son las, digamos, para mí, esas están, todas están habitadas, y en manos de nosotros. Ah, qué bien. Esas están en manos de nosotros, a los, a los duones, les falta un pedazo, que, bueno, están en algún momento, con, con ganas de sacar al, al chavalo que está arriba, porque crun, duon, eh, estaba, eh, repartido en cuatro fincas, cuatro fincas, que dicen que tienen escrituras, entregadas por el Ida, ¿verdad? O sea, estamos detrás de eso, Estela, porque, porque yo sí quisiera, yo sí quisiera, demostrar, eh, los daños que el gobierno nos causa, ¿verdad? Y yo le decía, a la gente del Inter, yo quiero, esas escrituras, yo quiero verlas, porque, si Tierra, ¿verdad? Es reconocido, desde 1939, como tierra indígena, y desde 1939, si habla que estas tierras son, inalineables, impregnibles, ¿cómo es posible, que el Ida le haya dado, una escritura, a finqueros? Bueno, vuelvo al tema, es que es la misma gente, que trabaja, en Buenos Aires, la que te cuida, es la misma gente, que trabaja en Buenos Aires, o en esta región, porque también en Pérez Celedón, o sea, son poblaciones sumamente racistas, son quienes te cuidan, quienes te juzgan, quienes te encarcelan, son quienes hacen todo, los mismos, que tienen familiares, de esas fincas usurpadas, usurpadas, ese es, Marcela, así de claritito, así de claritito, y, a mí, siempre me dicen, eh, Pablo, es que, ya llegó la policía, y yo le digo, eso, eso no garantiza nada a nosotros, pero nada, ¿ah? Es el poder, es el poder, Marcela, estamos en un sistema, de poder, vean, la noticia, de Grey Vigmoia, o sea, como, como un periodista, eso no es una noticia, eso es un public reportaje, un public reportaje, está bien, un public reportaje, como un periodista, de la calidad del Grey Vigmo, va a hacer un reportaje, como ese, o sea, no es posible, no es posible, ¿cuánto le pagarían? Eso, nunca lo podremos saber, pero estoy plenamente seguro, que le pagaron, para que sacaran ese reportaje, ¿verdad? y ya, este, y es, y es así, plenamente, plenamente, dentro de ese proceso, es nuestra lucha, seguiremos, en este proceso, seguiremos, eh, trabajando, y, creo, que cuando con Sergio nos sentábamos, porque con Sergio hacíamos muchos análisis, de cómo estaba nuestro movimiento, y había veces que nos sentábamos y decíamos, pucha, no hemos logrado nada, puña, desde eso, porque Sergio, desde los, 90, nosotros empezamos en 1980, y Sergio, desde los 90, dijo que, la única vía, era, recuperar tierra, yo siempre me opuse, siempre me opuse, porque, no, Sergio, tenemos que agotar, todas las, instancias, tenemos que agotar todo, y entonces vamos a ir agotando todo el proceso, y entonces, este, dentro de ese proceso, pero, entonces cuando nos sentábamos a analizar esto, de repente decían, no, sí, sí, sí hemos logrado algo, aquí logramos, quítate, está saliendo la cola del perro, ya vaya, ya llegó, quítelo, llámelo para allá, no importa, no importa, vaya, ya llegó, este, cuando, cuando nosotros, decían, no, pero sí, tenemos, este espacio, este espacio, este, este, y tenemos algunos, y fuimos creando, amistades, fuimos creando, simpatía, simpatía, con la gente, yo me recuerdo, primero las universidades, o sea, eran, eran como muy, duras, como diciendo, pucha, no, es que, y hay un problema serio, en este país, es un, un problema, de, el desconocimiento, de población indígena, como te dije al inicio, este era un país blanco, y entonces, era feo, decir que tenían los indígenas, era feo, prueba está, que, en, los 500 años, cuando le preguntan a Calderón, en España, si en Costa Rica, había indígena, dijo que no, dichosamente no, dice, dijo, en Costa Rica, somos un país, de migrantes, dijo, de muchos, o sea, y de ahí, y, había firmado la ley de sedulación, imagínate, había firmado, el 19 de abril, del 91, la ley de sedulación indígena, y allá dijo que no, y ese, ese, entonces, esa es, la peor barrera que llevamos, yo siempre digo, y seguiría diciendo, no es posible, que en esta época, que estamos, todavía en la Universidad de Costa Rica, en la escuela, de la facultad de Derecho, no haya cursos, de Derecho Indígena, o sea, para mí, eso es, bien jodido, bien grave, o sea, debería de haber, este, este, un, un proceso, para que esos abogados, desde ahí, salgan con, metidos en la cabeza, que hay pueblos indígenas, y que estamos aquí, y que queremos seguir sobreviviendo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, como siempre, seguiré mi camino, entrevistando, aquí en Territorios Ancestrales, muchas gracias, muchas gracias, Estela, realmente, si hace necesario, porque vea, esto es, una maravilla, tenerlos a ustedes, Estela, es una maravilla, una maravilla, es tenerlos a ustedes, porque, ya te digo, Gato, me llamaba, alguien, me llamó, no sé si Gustavo, a quien, me dijo, Pablo, y, y cómo, qué pensabas del reportaje de Grey, yo le dije, me ha gustado, eso lo hemos vivido, o sea, nosotros sabemos, qué es Canal 7, qué es, Canal 6, qué es, la extra, la extra, qué es la nación, o sea, le digo, ¿sabe qué? si yo tuviera ahorita, 5 millones de pesos, le diría a Grey, vengas, y, yo lo voy a pagar, para que me haga el reportaje, ¿ah? Porque, de verdad, yo estoy seguro, que a Grey le pagaron, para hacer ese reportaje, ¿ah? Y entonces, y él tiene el contacto, en Canal 7, para que ahí, a mí lo que me da temor, es que siempre que hay reportajes, de este tipo, se envalentonan los usurpadores, sí, 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 claro, es eso, porque eso es lo que buscan, Estela, es que tenemos que visualizar, lo que eran los análisis, que hacían los conservadores, o sea, eso va a ir ocurriendo, va a ir ocurriendo, siempre, ¿por qué? Porque, de ahí, eso es, el hecho concreto, es decir, esos carajos, son unos ladrones, están robándose la tierra, de los que trabajan, de los que producen, y, y qué barbaridad, ¿verdad? Ah, pero no dice, fucha, no, como dije, yo, hace rato, ese derecho, de, de ni siquiera, ni siquiera, pudiera ser que la ley indígena no exista, pero en esta tierra, estuvieron mis tatarabuelos, toda una generación, y se las usurparon, porque no se las, no se las, no se las compraron en buena ley, no la compraron, ahí está demostrado, yo, yo lo que digo es eso, ¿cómo es posible? mira, mira, hasta el día de hoy, en ese interdicto agrario, no hay un documento que diga, esta tierra es de los Ramírez, o los Ramírez tienen derecho en esta tierra, porque compraron esta tierra en tal año, y, por lo tanto, tienen el Estado que pagarles, ¿verdad? bueno, ya, yo vi, que por ejemplo, en China, Kichá, hay una, en la entrevista de Grayping Moya, la misma esposa de Vargas, dice que los declararon, eh, poseedores de mala fe, o sea, esa señora no sabe nada de publicidad, seguro, pero, pero como, muy sincera, ella, pero, precisamente, toda la mayoría, de todos los territorios, fueron así, son así, así, y es lo que yo, lo que yo le digo a la gente, una vez, hicimos una investigación de vivienda en tierra, y entonces un finquero me decía, vea Pablo, es que usted es malo, usted es malo, o sea, este, usted, eh, ¿para qué esto? vea Genaro, nos da el bono de vivienda, ah, y yo le decía, qué problema, porque usted, inclusive, no está, no está violentando solo la ley indígena, sino que usted está violentando la ley de vivienda, porque la ley de vivienda no es para la vivienda a alguien que tiene plata, ah, la ley de vivienda dice que es para los que necesitan una vivienda, usted tiene 300 veces, ah, tiene un camión ahí, tiene el carro de pasear, quiere decir todo, y toda parte de eso te dan un bono de vivienda, y me decís que yo soy malo, ah, el problema es que ustedes se vuelven corruptos, le decía yo, ah, porque ya, él me decía que le daban, le daban ahí algo a Genaro, y que Genaro ya hay persino, usted sabe, cinco, seis millones que les regalaban, regalados, ah, y contribuían bonos de vivienda, y entonces ese bono de vivienda, en el estudio que hicimos, lo convertía en una casa de 25 millones, o sea, no era un bono de vivienda, ya no se vía dónde estaba el bono de vivienda, ah, y, y, y de ahí, desde la IECS, entonces, carajo que me habían dicho a mí, Pea Pablo, me chudo de diondo, yo soy costarricense y vivo donde me da la gana, si yo tengo plata, compro y punto, y no, no es así, y yo le decía ahí, antes toda la gente decía, señor, disculpe, está equivocado, usted no puede vivir donde le da la gana, aunque usted tenga plata, usted no puede ir a, no, yo digo, no, no, si usted construye un parque nacional, lo van a echar, si usted va a la vía marítima terrestre, lo van a echar, cualquier lugar, a usted lo van a echar, y ahí era, pero, la gente dice eso, así, y con un reportaje como este, de Grevy, peor, 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 sí, pero no le fue, nada bien, con ese reportaje, le ha ido muy, sí, le han volado mucho, le han volado, yo siento que hay mucha más conciencia en la gente, es que eso es lo que te digo, mira cómo me alegra eso, lastimosamente, por la muerte de Sergio, lastimosamente, y de Yeri, y de Yeri, sí, sí, lastimosamente, porque, porque si muchas cosas cambiaron muchísimo, sentado, muchas cosas cambiaron muchísimo, por, después del asesinato de Sergio, porque todo el mundo decía, es que Sergio es un, un, ¿cómo era que decían?, un tarabo, o sea, Sergio no entiende razones, Sergio dice, y dice, escucha, porque él siempre, y él siempre dijo, no, los derechos los tenemos nosotros, los derechos son nuestros, y, y de ahí, lastimosamente, después del asesinato de él, mucha gente cambió también, y tuvo otro pensamiento, y se ha ido, engranando, y de ahí, así pasa usted, yo creo que todos cambiamos, a raíz de, de, el asesinato de Sergio, el cobarde asesinato de Sergio, nosotros, nunca nos esperábamos, porque nosotros siempre creímos, con Sergio, que, en un momento de arrebato, alguien nos puede hacer daño, digamos, llegar a una finca, y meterse, y de ahí, y ahí, y ahí, hay tensión, ahí, ya, pero así, de que planearan la muerte, con sicarios, es inimaginable, es inimaginable, para nuestra idiosincrasia, y además, en territorio indígena, en territorio indígena, ajá, sí, porque el cien se da al sicariato, en este país, sí, pero el territorio indígena, con un luchador, de esta, envergadura como Sergio, envergadura de Sergio, o sea, es, es, es demasiado, acaba de llegar el hijo de Pablo, presentate, vamos a hacerle una pequeña entrevista, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Sivas, también aquí, indígena, broran, eh, contanos de tu, tierra, jajaja, bueno, este, de este paraíso, como lo hablábamos ahora, verdad, ahorita, yo siempre recalco, porque, trabajé en San José, durante 21 años, y cambié mi, mi traje, saco y corbata, por, si ahorita me pudieran oler, este, o vuelo a pura mierda, así, discúlpeme la palabra, pero, eh, trabajo con puros abonos orgánicos, y, el abono orgánico, viene mucho del derivado, del, del estiércol de la vaca, entonces, aquí ando, felizmente, oloroso a caca de vaca, pero, muy, muy feliz, la verdad, muy feliz, y, y, muchos amigos, que me conocieron, durante esos 21 años, trabajando en San José, pues, siempre, me vieron de esa manera, con saco y corbata, y, y, y verme ahora, si, ellos no lo pueden creer, verdad, pero, yo les digo que, la vida acá, es, muy, muy diferente, es más cansado, sí, pero, me siento tan feliz, tan contento, eh, el saber de que, agarro, de ahí para allá, y, y, y me meto en la montaña, y, y, respiro aire puro, acá ahora, y, y muchas cosas que uno, allá generalmente, no podía hacer, definitivamente, el cambio de las presas, por, la naturaleza, es algo que, pues, que no se puede comprar, con dinero, la verdad, solo con la estancia de nosotros acá, y, la vivencia, soy muy dado a creer mucho, en la parte espiritual, y siempre le digo a, a los compañeros acá, que, se recuperan las tierras, no solo por recuperar, propiamente la tierra, sino, recuperar también, esa parte espiritual de nosotros, esa idiosincrasia, que, tal vez, hemos perdido un poco, por lo mismo, porque hemos ido perdiendo, esos espacios, en la montaña, esos espacios, que, acá en esta, en esta finca, hay, montones de ancestros, durmiendo, ese contacto con ellos, le devuelve la vida a uno, yo le digo a mi papá, que yo lo veo, con un semblante a él, hasta más joven, porque ahora, está aquí, más de lleno, y yo le digo a él, te ves más joven, mi tata, porque, se le nota mucho, y, y esa es la vivencia acá, la verdad es que, hay que ir aprendiendo un poco, de, cómo se vive, aquí, porque se vive muy diferente, aquí en realidad, no hace tanto falta el dinero, sino la disponibilidad, y abrir un poco la mente, y el corazón, para saber de que las cosas aquí, las podemos producir nosotros mismos, como el arroz, los frijoles, el maíz, que es tan importante para nosotros, en especial los que tomamos chicha, y muchas cosas que, que nos gustan, verdad, tenemos nuestros propios animalitos, sacamos carne de ahí, nuestros granos, y, y aquí vengo, visito a mi papá, me tiro en esa hamaca, tranquilo, con él, conversamos, y la vista, y la vista es, me voy al río a pescar, a bañarme, ese río, para mí es, muy significativo, porque, cuando, mi abuela vivía, cerca de la carretera, mi abuelo también, nos llevaba mucho al río, entonces, me encanta, el río Terrabá, es algo que, es un tesoro, que no podemos perder, la verdad. ¿Y qué piensan hacer, con esta tierra? Por ejemplo, alguien visionario, diría que aquí se puede hacer un hotel, o cabinas, o, ¿qué piensan ustedes? Bueno, no, creo que, eso de que hablaba, la idiosincrasia del indígena, es que nosotros nos oponemos al desarrollo, y no es que nos opongamos al desarrollo, sino que, vemos, con otros ojos, las tierras, para el finquero, que antes usurpaba esta tierra, esto era desarrollo, tener potreros, tener pastizales, y la gente nos critica mucho, porque dicen, esos indios, que ahora, dejan eso, en charralarse, no, es que en ese charral, está creciendo el roble, está creciendo el guayacán, está creciendo el cedro, todos esos arbolitos, este, que para nosotros, son muy significativos, ¿verdad? Entonces, tal vez hacer un hotel, o hacer muchas cosas, un centro comercial aquí grande, no cabe, no cabe, porque perdería, perdería la maravilla, que es esto, ¿verdad? El poder yo visualizar aquí, la cordillera, es algo que, que no, no, no dejaría, la verdad, que hiciera, que me taparan esa vista, en un momento. Claudia, muchas gracias a ambos, y, es un placer, entrevistarles, como siempre.